El Punto Vive Digital Plus tiene abiertas las inscripciones para los niveles 1, 2 y 3 de sistemas. Dichas inscripciones se estarán realizando hasta el próximo martes 18 de septiembre. No necesitamos sino que traigan la copia de la cédula, que vengan como ustedes van a ir a aprender, no necesitan saber nada de sistemas. Como les había dicho al principio, son tres niveles, entonces los que vengan para un nivel más avanzadito deben de tener las nociones de conocer el computador, por lo menos encenderlo. Y el requisito mínimo es que quieran aprender nomás, no se necesita nada más, que vengan con muchas ganas de aprender y el resto lo ponemos nosotros acá desde la Ciudad de la Educativa. No tenemos, digamos, como requisito la edad, pero sí es mejor que sean mayores de 10 años, por lo que la forma de estudio va a ser con adultos, entonces la forma de que ellos se mezclen con niños y adultos siempre queda complicado, entonces me parecería mejor que fueran entre los 10 años en adelante. Con relación a los demás cursos de sistemas que se han venido brindando en este espacio, el administrador del punto VIVE Digital brindó la siguiente información. Lo que pasa es que en este momento tenemos una transición donde el punto VIVE Digital está pasando del Ministerio de las Telecomunicaciones al municipio, entonces no se preocupen que apenas por esa transición todo volverá a la normalidad y los cursos que se han venido ofertando de programación, de Photoshop, de diferentes cursos que se están dictando en el punto, van a regresar. De otra parte, en la Secretaría de Educación Municipal, la cual también funciona en las instalaciones de la Ciudad de la Educativa y Cultural del Lago, se vienen realizando las inscripciones para el grado preescolar de las diferentes instituciones educativas. Hasta el 21 de septiembre tenemos inscripciones, acá se les va a dar como certificado y van a referirse a cada colegio que sea certificado y allá los van a matricular. Las inscripciones hasta el 21 de septiembre y las personas de las comunidades de las veredas van a ir a cada escuela, no tienen que ir a la Secretaría de Educación, simplemente van a la escuela que tienen cerca a la casa o a la vivienda y se inscriben tranquilamente en la escuela, ya la profesora trae el dato y acá en el colegio la suben al CIMAT. Estamos pidiendo para las inscripciones de preescolar solamente el registro civil del niño y la fotocopia de la cédula del acudiente o del padre de familia. Las personas interesadas pueden acceder a una mayor información en la línea telefónica 869-1120. ¡Gracias! ¡Gracias!